Hola flipados de la cocina, hoy tenemos arroz con calamares, una receta súper económica, ya lo veréis, y además vamos a utilizar la sartén de acero inoxidable para que veáis que no se pega nada. Empezamos. Bueno os digo que va a ser súper económico, porque vamos a utilizar calamar de lata, de este palo, esto es para cuando estamos en un apuro, que no sabemos qué hacer, algo rápido y que está bueno, no nos van a dar la estrella michelin, pero os garantizo que está muy bueno. Y lo podéis hacer con calamar en su tinta, calamar con tomate. Vamos a empezar echando un buen chorro de aceite en la olla. Aceite de oliva suave, ponemos un chorrete así, vamos a dorar dos dientes de ajo, para aromatizar el aceite, a mí siempre me gusta cuando voy a hacer el arroz blanco, en este caso he usado basmati, que mirar es este grano alargado, con el arroz lo que hemos hecho ha sido meterlo debajo del grifo y lavarlo para quitarle el almidón, así nos quedará más suelto. Esto lo hacemos a fuego medio, una vez que haya cogido color el ajo, ponemos el arroz, lo sofreímos un poco, y le echamos el doble de agua que de arroz, así, removemos un poco, subimos el fuego para que se ponga a hervir antes, un poco de sal, ponemos dos hojas de laurel y veis que va a empezar a hervir, bajamos el fuego a medio y lo vamos a tener así hasta que se evapore el agua, y no tiene más hacer un arroz blanco, así que esperadme unos minutos que termino de cocinarlo y seguimos con la receta. Vale bueno mirar que ya prácticamente no tiene agua, ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego, ponerle el tape y retirarlo y dejarlo reposar 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos, destapamos, quitamos el laurel y los ajos, removemos el arroz, ya lo veis que ha quedado bastante suelto, reservamos y vamos a empezar a sofreír el arroz, para eso en esta sartén de acero inoxidable, que estas sarténes son para toda la vida, la vamos a calentar a tope de momento, está lavada, no tiene ningún tratamiento, esto lo digo porque si queréis ver unos cuantos vídeos que tenemos en el canal para aprender a utilizar esta sartén os irán de perlas, una sartén sin ningún tipo de recubrimientos tóxicos, venga lo calentamos a tope porque lo importante en este tipo de sartenes es controlar la temperatura, hay que familiarizarse con la mano y el calor, esto es súper importante porque así conocéis y sentís cuando está bien la sartén, bueno esto ya ha alcanzado la temperatura, es hora de poner aceite, ponemos un chorrete de aceite de oliva, así, ahora bajamos el fuego, la retiramos del fuego, la untamos así por todo, voy a quitar aceite porque luego me dicen en los vídeos que es que está farto de aceite, pues mirad, lo voy a dejar con bien poco de aceite, voy a dejar nada, una cucharada de aceite, con esa cucharada vamos a cocinar nuestro arroz, ahora tenemos que dejar que se enfríe un poco la sartén, bueno ahora que ha bajado la temperatura de la sartén, vamos a echar el arroz, vamos a poner una ración, y mirad como se cocina el arroz, lo salteamos y ahora le vamos a poner el calamar, una lata para esta ración suficiente, venga removemos, volvemos a meter al fuego si notamos que baja la temperatura demasiado de la sartén, y ya tenemos listo nuestro arroz con calamares de lata, no me digáis que no tiene buena pinta, bueno gente pues ya habéis visto lo fácil que es hacer esta receta que os va a salvar muchas cenas y muchas comidas rápidas, y si estáis interesados en la sartén de acero inoxidable os dejo unos vídeos muy interesantes al final. Nada más amigos, como siempre darle al like si os ha gustado, compartir que es lo que más me ayuda, al que le apetezca que se suscriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.